Hola amigos, ¿cómo están? Saludos para todos. Estoy contento porque hoy tengo la oportunidad de hacerles un videíto. Yo sé que les va a ayudar a ustedes en su negocio. Obviamente sí lo aplican en su negocio. La verdad que cuando nosotros empezamos en el negocio cometemos muchos errores. Quiero hablarte de uno de esos errores que quizá yo he cometido y que ya no lo quiero cometer. También quiero compartírselo a ustedes para que les ayude. Entonces, ¿qué es lo que te quiero hablar hoy? Tienes que crear un capital de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros empezamos, trabajamos solos. Todo el dinero que entra es para ti. O sea, no tienes mucho gasto. Pagas tus taxes y lo demás es para ti, la gasolina. Pero cuando va pasando el tiempo, tú consigues un trabajador. Ahora el dinero es para ti, para tu trabajador, taxes y demás. Después consigues otro trabajador. Después consigues otro trabajador y así la compañía va creciendo. Entonces, también tenemos que entender que hay más gastos. Por ejemplo, gasolina, el mix, el trimmer line, equipment, más máquinas, más trailers, más trucks y por ende hay más gastos. Entonces, muchas veces nosotros no calculamos la magnitud de los gastos. Nosotros no nos damos cuenta que la compañía ya está en otro nivel, que ya creció y seguimos manejando el dinero de la misma manera como cuando empezamos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo compraba una caja de mix, ¿verdad? El aceite que se mixta para los agüiros y todo eso. Yo compraba una caja. Eso me duraba un año. Ahora no. Ahora me dura un par de meses y ya se acabó y es un poco cara. Entonces, el punto que te quiero hacer es de que el dinero se gasta más rápido, hay más inversión y debería de haber más ingreso. Pero el problema, quiero contarte que ese error lo he cometido yo, de que a veces miramos dinero en la cuenta y decimos, oh, me hace falta una máquina, me hace falta una trailer. Y como niños nos emocionamos y vamos por el equipo, vamos por la trailer, vamos por esto. Pero en realidad se puede esperar un poco. No tienes que comprar el último equipo que ha salido. Es como la gente que compra el último celular, sale otro y ya quieren el otro. Yo creo que eso es algo que no es muy sabio de hacer. Entonces, lo que yo te quiero trasladar hoy es mantén un capital en tu cuenta de banco de negocios. ¿Por qué? Porque en el negocio es una inversión. Yo me puse a pensar y digo yo, ¿dónde está el dinero que he hecho? ¿Dónde está la ganancia? Porque a veces miramos la cuenta de banco y uno dice, pero no estoy haciendo nada. Entonces, me di cuenta que todo, la ganancia está invertida. Tenemos máquinas que valen 10 mil dólares, 15 mil. Tenemos una trailer que vale casi 13 mil dólares. Tenemos otra que vale casi 6 mil. Otra que vale casi 4 mil. Máquina de 10 mil, de 7 mil. Los woodwackers valen 400, 500. Y en tanta máquina así, nos damos cuenta que hay una gran inversión. Entonces, ahí es donde está el dinero. Pero es importante, amigos, tener ese capital. Entonces, no gastes ese dinerito. Mantén un capital dependiendo el nivel de tu negocio. No sé cuánto es lo que tú gastas promedio al mes, pero tienes que tener un capital. Yo les traigo este video porque a mí me ha pasado eso. Llega el día de pago de los muchachos y uno dice, wow, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Entonces, algo que yo tengo, amigos, es de que mi prioridad son mis muchachos. A mí me gusta que mis muchachos tengan su pago. El día que es, aquí está, muchachos, su pago. Muchas gracias por su trabajo. Y a veces es difícil cuando no hay un capital. Entonces, este trabajo, amigos, es a veces la gente cuesta que pague, que nos pague a nosotros. Yo tengo clientes que a veces me pagan dos veces al año, pero este año los he estado empujando un poco más. Entonces, yo les hablo. Hey, mira, vamos a estar tal día cortando en tu casa. Estamos pendientes con tantos pagos y me ha funcionado. Entonces, a veces es culpa de nosotros que no empujamos a los clientes. Entonces, un consejo, amigos, empuja a tus clientes. Mira, voy a estar mañana por ahí. Por si acaso quieres tener ahí el pago de tal y tal fecha. Por ahí voy a estar mañana. Entonces, a veces la gente no es que no te quiera pagar, sino que pasan ocupados y se les olvida. Mira, y yo he estado aplicando esto este año y estoy empujando más a los clientes. Mira, estamos pendientes con dos meses, con un mes voy a estar ahí mañana. Ok, perfecto. Aquí está tu dinero. Entonces, yo tengo solo clientes que pagan, gracias a Dios. Aunque se tarden un poquito, yo sé que pagan, no son mañosos ni nada por el estilo. Pero el punto es que a veces cuesta reunir el dinero. Cada vez que tú sales, cortas 20 casas, 17 casas, no sé cuántas cortes tú. Por ejemplo, hoy tenemos 17. Ya los muchachos andan cortando. Entonces, 17 casas. Pero de esas 17 casas, quizá 3 casas van a pagar hoy. ¿Dónde está el otro dinero? Entonces, si pagaran todos, pues fuera hermoso. Pero no pagan todos. Entonces, lo que yo quiero decirte es que ese dinero que tú estás haciendo, tarda en llegar a tu cuenta. Por la misma razón, necesitas tener un capital con el que tú te muevas. Digamos 50 mil dólares. Vas a tener 50 mil, 20 mil dólares, 10 mil dólares. Depende de lo que tú gastes mensual. Pero ese dinero te da tiempo a que tú trabajes, a que tú pagues gasolina, que tú le pagues a los muchachos. En lo que tú estás trabajando con este capital, el otro dinero va llegando. Entonces, es muy importante tener un dinerito para que te dé tiempo a colectar todo lo que has hecho. Todo lo que estás trabajando lo vas colectando. Pero es importante tener ese capital. No cometan ese error que yo he cometido. Y aquí estamos para aprender. No solo ustedes, sino yo también. Si ustedes tienen alguna idea o algo que quieran compartir, lo pueden hacer ahí en los comentarios. Así que, amigos, espero que les haya servido este video y estos consejitos. Bendiciones para todos. Si es primera vez que ves uno de estos videos, te invito a que te suscribas al canal. Que le des like a los videos. Los comenta y presiona la campanita también para que no te pierdas nada de este contenido. Seguimos adelante, amigos. Si no has abierto tu negocio, te invito a que lo hagas hoy. No mañana. Hoy lo vas a abrir. Bendiciones, amigos. Seguimos adelante. Bendiciones, amigos. 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 Bendiciones, amigos.